¿Qué les parece si hoy les voy a enseñar cómo están mis arbolitos de arándanos? Hay varios comentarios que me preguntan que cómo están, que les enseñe, que dónde están. Incluso el otro día hice un vídeo en la otra terraza donde no estaban estos y me han preguntado que si ya no los tenía, pues quiero que vean cómo están. Miren, están súper cargados, aparte de eso la fruta ya está empezando a madurar. Miren, y lo que yo voy a hacer ahora es cogerlos porque tampoco se los puedo dejar tanto tiempo porque si están muy maduros ya son malos, son demasiado dulces para mí y a mí la verdad que me gusta que ellos estén más bien un poquito ácidos, así son deliciosos. Les quiero explicar que para cultivar estas plantas las tengo en unas macetas, miren, las macetas son unas macetas pequeñas, más o menos de unos 10 litros o 15 litros están en tierra normal, en la base de la maceta tienen piedra para que drene el agua y no se encharque y la cuestión es que yo los fertilizo únicamente con un abono orgánico que yo compro para los árboles frutales, se lo pongo en primavera y para que te llegue a cargar así de esta manera bastante abundantemente es muy muy importante los riegos, los riegos sobre todo cuando ves que la planta ya empieza los nuevos brotes, la floración, ella necesita riegos abundantes, riegos abundantes porque si no la fruta no se llega a desarrollar. Por lo menos aquí, si se fijan, yo tengo de dos tipos de arándanos este es el arándano normal, el que es así, miren, miren cómo está y este de aquí es el arándano rojo, miren, ve, también es súper delicioso esto ya está maduro y aquí miren, ve, como ya se lo están comiendo los pájaros pero bueno, a mí me da igual porque siempre que yo cultivo estos arbolitos lo hago no por la fruta solamente, sino porque a mí me encanta tener estos arbolitos en casa si se fijan aquí también, miren, con lo que yo lo fertilizo, si se ven, aquí tiene cáscaras de huevo miren, muchas veces las cáscaras de las bananas también las tiro aquí es muy importante que sepan que estas plantitas deben de recibir sol directo para que lleguen a florecer sin eso no te llegan a florecer ni a cargar también tengo muchas preguntas en los comentarios que me dicen que a partir de qué edad cargan estos arbolitos pues estos arbolitos también tienen una época de crecimiento para que lleguen a cargar los árboles tienen que estar ya adultos por lo menos tienen que tener como mínimo unos 3 o 4 años que ellos empezarán a cargar recuerden también que yo vivo en España, aquí ellos están todo el año aquí fuera yo vivo en un pueblo muy frío, aquí hace muchísimo, muchísimo frío, hay heladas incluso ellos toleran las heladas, no les pasa nada son tan resistentes que incluso en las heladas ellos no pierden las hojas entonces por eso les digo que ellos resisten muchísimo también no quiere decir que no se den en climas tropicales en climas tropicales sí se dan, pero eso sí se dan en los climas más bien de montaña un poco así fresco, eso es lo que les gusta a estas plantitas para llegar a florecer bueno aprovechando esto les quiero enseñar algunas de mis orquídeas que están florecidas quiero que vean esta planta, esta planta de orquídea de androbium nobile yo ya les enseñé en varios vídeos, esta planta era un cake que yo coloqué aquí únicamente era una caña que yo amarré aquí detrás, era un trozo de caña que no tenía nada únicamente yo lo coloqué con la esperanza de que me haga cakes y ahora miren esta maravilla cómo ha florecido, ellas florecen dos veces al año, florecen en las cañas nuevas y en las cañas viejas ¿por qué florecen en las cañas viejas? te voy a explicar que no quiere decir que la planta que la caña vuelva a florecer de aquí mismo, no ya saben que toda la caña tiene varias yemas que son estas de por aquí pues ella te vuelve a florecer en las yemas que no han florecido la verdad pues la caña cuando florece la primera vez no florece la caña entera únicamente florecen algunas yemas o sea más o menos la mitad por ejemplo aquí en la primera floración solo florecieron estas de por aquí ¿entienden? y en la segunda floración han florecido todas las que no hicieron pero miren, miren esta maravilla yo planteé también un poco de cakes aquí detrás, también están súper desarrollados miren, vale por aquí también tengo una Dendrobium phalaenopsis que la compré el año pasado y esta es su primera varita floral miren, esta es de un color vino tinto espectacular y aquí también tiene ya un brote nuevo miren, miren el brotecito nuevo estas plantas son espectaculares se las debe cultivar en sustratos gruesos, medianos, bien drenados por lo menos esta si se fijan es en la mayoría piedra mezclada con cortezas de pino pero sobre todo si se fijan aquí en el palito este es lo más importante para que la planta se sienta segura y vuelva a enraizar rápidamente por aquí también coloqué una caña de orquídea la fijé bien y ya aquí viene ya la nueva brotación que seguramente pues muy pronto también me regalará flores y ahora te voy a enseñar algunas plantas que yo hice el trasplante justo con ustedes por lo menos esta yo la trasplanté este año en un vídeo si puedo se los dejo aquí en la descripción para que vean el vídeo yo era una planta que estaba muy maltratada muy mala porque yo no la había trasplantado a tiempo entonces la planta se puso mala miren esta belleza miren ella está recogida ahora pero si yo llego a soltar esta planta esta cuerda la planta se va a hacer así toda espectacular ¿por qué la tengo recogida? una porque tiene demasiadas cañas es una planta gigantesca y otra fíjense en todas las cañas nuevas que tiene al recogerla yo le estoy dando la oportunidad a todas esas cañas nuevas a que se desarrollen que tengan buena luminosidad buen sol que es lo que necesitan para llegar a desarrollarse esta planta por lo menos tiene más de 40 cañas y las que vienen en camino es muy perfumada y miren el efecto que hace es una planta espectacular ya les digo yo la trasplanté hace muy poquito y cuando haces los trasplantes bien o sea no le cortas tanto las raíces únicamente tampoco cuando haces el trasplante tampoco es bueno quitarles todo todo el sustrato porque ahí sí que la planta tarda años en volver a florecer entonces ese es el secreto mis amores aquí también tengo otra esta es otra planta enorme pasa que las tengo aquí bien atadas por el viento muchas veces esta es una planta enorme a esta sí que yo la trasplanté el año pasado bueno no puedo sacarla pero las voy a enseñar miren la cantidad de cañas que tiene también brotes nuevos también si se fijan en las macetas las macetas ya son bastante grandes hay gente que dice este Jimmy pero tú siempre dices que la maceta tiene que ser pequeña por supuesto que tiene que ser pequeña mis amores cuando la planta es pequeña siempre digo la maceta tiene que estar acorde con el tamaño de la planta si ven que yo tengo una planta con más de 40 cañas con más de 40 bulbos evidentemente no voy a escoger una maceta pequeña porque porque pues no la maceta tiene que la planta tiene que estar la maceta tiene que estar acorde con el tamaño de la planta ok y por ahora les voy a enseñar también un cactus que tengo por aquí en esta esquina este es el cactus bueno le dicen flor de mayo le dicen cactus de pascua tiene muchísimos nombres miren esta maravilla miren esta belleza ya está terminando la floración pero bueno no quiero que pase sin que les enseñe esta plantita lleva conmigo un montón de años también estas plantas muchas veces son de muy fácil cultivo pero muchas veces estas plantas no te salen adelante ¿por qué? porque tú las riegas demasiado entonces se pudre rapidísimo siempre les he comentado que los cactus tienen las raíces pobres por tanto tenemos que controlar el exceso de humedad en las raíces para que no se pudran eso sí tampoco te estoy diciendo que la dejes de regar porque no pero ya les digo esta plantita lleva conmigo un montón de años y miren esta maravilla mis amores miren también por aquí plantas que ha florecido ya esta vez ya una vez ya estas son sus segundas floraciones miren las nuevas brotaciones yo les mando un cordial saludo un fuerte abrazo a todos les pido que compartan mi vídeo me dejen un comentario es muy importante para mí siempre te dejo el enlace del instagram también para que me sigas siempre publico cosas interesantes y con esto te pido que si no me estás siguiendo sígueme que mis vídeos son muy interesantes y con ellos vas a ir viendo la evolución de todas mis plantas chao chau chau